Ya me están disparando Ey, hay un Franco aquí abajo, vivo No, no caigas, no caigas, no caigas, viejo Vete pa'lante, ey, puto Hasta que de mierda Ey, quédate en el aire, quédate en el aire Francisco, hay gente al frente tuyo Pero, ey Verga, ey, 18, 18 jugadores Vete pa'lante, ah, wevado Oh, se están pegando fuertemente ahí Ey, mojito, quédate en el solo posición, quédate en el solo posición Espérate, 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 espérate Me caigo, pues, me caigo Ey, Mauricio, trata, 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 trata Abajo tuyo Buena, montate Yo lo sé, Ramón Vete ahí, verga, verga, verga Oh, fuertemente la guerra Es la casa verde Es la casa verde Es la casa verde Chiche, esos manes tienen que estar con el huevo desplado Verga Ey, vamos a intentar caer aquí Tiro el helicóptero Tú tienes que tirar el helicóptero, mojita Sí, sí, pero Aquí, aquí se lo voy a tirar Vete pa' la verga, vete pa' la verga, vete Chucha Ey, yo tiré esa verga, yo no sé Ay, a la venga Por, 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 por Verga, verga Caí Oh, no Qué hijo de puta total salida Joder, a la... Ahí ganaron Pero realmente, muy, muy débil Vete pa' lazo ¡Ah! ¡Ah!